Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Nº 1 en el Tarjetón, Campo Productivo, Desarrollo en la Ciudad. Y el gobernador de Arauca rechazó las armas utilizadas por la guerrilla que están prohibidas por el derecho internacional humanitario. También le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen la población civil por fuera del conflicto. El gobernador del departamento de Arauca le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que deje por fuera del conflicto armado a la población civil. Los artefactos explosivos no se deben utilizar porque lo más afectado es la comunidad. Existe una declaratoria que existen los derechos humanos que están establecidos y acordados. Sin embargo, en medio de las dificultades lo que estamos enviándole un mensaje a los diferentes actores. Las mujeres no son instrumento de guerra, los niños mucho menos son instrumento de guerra. Para el migrante en su vulnerabilidad no lo podemos permitir que se sean utilizados más como un argumento para poder potenciar o articular o hacer parte de la guerra. Los explosivos tienen, si bien sabemos que existen, que ya de por sí es una atrocidad, pero que sí está en medio de un conglomerado humano de niños, de colegios o de áreas específicas, ya es mal. Para el primer mandatario de los araucanos, Ricardo Alvarado Bestene, todos los araucanos debemos rechazar los actos violentos en todos los actos. Como una parte fundamental es que hay ejercicios propios que son imperativos éticos, diría uno, son imperativos morales que están por encima de cualquier confrontación. Entonces estos mínimos que estamos señalando le estamos enviando al mundo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues finalmente reproduciendo en cada uno de los actos, diciéndole abiertamente y con la voz permanente en cada uno de nosotros que está mal y que estamos exigiéndole a los diferentes actores que no lo queremos. Eso en el marco también que soy y somos un territorio de paz, que no queremos más que la violencia nos siga atropellando, pero sobre todo que, como dijo el comisionado de la verdad y de la paz y de la no repetición mejor, que nos respeten por opinar diferente, que nos respeten simplemente por aceptar la diferencia, que nos respeten por ser un líder o una lideresa de un espacio territorial donde es el elemento que llamemos articulador de vida, inclusive para ellos. Entonces, ese es el mensaje que hay. Por último, le hizo un llamado al alto consejero para la paz, que todas estas situaciones de alteración del orden público se debe llevar a nivel internacional. Le estamos diciendo al mundo y tenemos que buscar, señor comisionado, para que el mundo en medio de embajadas, en medio de espacios, para que podamos enseñar, porque lo único que puede permitir que esto sea realidad y no una letra más, es simplemente el ropaje que la institucionalidad, el gobierno nacional, pero principalmente internacional, quiere decir que obliguen, porque ese es el mejor blindaje que a veces tenemos que buscarle para que esto sea una realidad. Arauca es y soy y somos un territorio de paz. El Departamento de Arauca ha sido declarado territorio de paz y que se debe seguir buscando la paz en esta región del país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.